Necesitamos por este menudito dos kilos de cerdo, un kilo de res, un kilo de pollo, ají rojo, cebolla, ajo, mote pelado, locoto, cebollín, locoto, por si acaso, porque no se olviden, pan marraqueta. Y así nada más, son pocos ingredientes, no es muchos. Son pocos ingredientes, pero es un plato muy, muy delicioso. Con mucho sabor, ¿no? Exacto, ¿no? Por la cantidad de carne que lleva, ¿no? Ya. Como puedes ver, Gris, acá ya hemos cortado la carne, ¿no? En trocitos cuadrados, esto ya depende de la gente, si quiere cortarlo más chiquito, más grueso, incluso hay algunas personas que lo hacen con la carne molida. Ah, sí. Pero a mí no me gusta porque lo hace, o sea, se pierde el sabor de la carne, ¿no? Acá ya tenemos el mote cociendo, porque eso es lo que más tarda. Acá ya tenemos el sartén con aceite y lo primero que vamos a hacer es sellar las carnes. Bien. Primero vamos a sellar la carne de cerdo. Ah, ya, no mezclas, no hay que mezclas. Todavía no. Primero la de cerdo que bota su juguito también, ¿no? Y sobre este mismo sartén vamos a ir preparando todo, todo. O sea, sobre ese, después de ese juguito del cerdo lo sacas y ahí la carne de... Ahí vamos a poner la carne de res. Ya, muy bien. Entonces cortado entrecitos. ¿Qué parte, el lomito era? Es depende del gusto, ¿no? Por decir, a mí me gusta usar la parte del filete de lomo. Ya. Es más blando. Ahora, algunas personas lo hacen con carne de la pierna, por el motivo de que sacan el hueso para hacerlo hervir. Entonces aprovechan el hueso y le ponen cuero más. Acá vamos a sazonar con un poquito de sal. Bien. Tenemos el ají gris. El ají. Que lo vamos a vaciar acá. Ya. Ahí tienes que estar vacía esa olla y no veo de acá. No, está con agua. Ah, con agua, ya. Sí. Esto lo vamos a vaciar acá. O sea, que lo mezclamos con agua entonces, ¿no? Sí. Para que no sea tan... Tan concentrado. El ají sí, solamente hay que hacerlo hervir y procesarlo, ¿no? Ya. Nada más. Ok. Y el cerdito. Esto sí va a ir cociendo y una vez que esto vaya dorando, lo vamos a vaciar acá. Muy bien. Ya está el cerdito. Ahora le toca a la carne de res, ¿no? Lo sacó. Y hemos hecho acá, hemos dorado la carne de cerdo y lo hemos pasado acá a la ollita. A la olla. Ahora que estamos... A esa olla donde está el ají, ¿no? Donde está el ají. Ah, ya. Ok. Ahora acá vamos a dorar lo que es la carne de res. ¿Y qué le echaste ahí encima? Acá tiene comino y le vamos a poner sal. No puede faltar. El comino, ¿lo usarán en otros países así como usamos nosotros aquí? ¿Cómo será, no? Incluso en otros países se utilizan lo que es la semilla del comino. Ah, porque el comino es todo, ¿no? Tiene un sabor y las comidas bolivianas tienen la mayoría, bastante comino. Bastante, la mayoría de los platos bolivianos sí tienen comino. Al menos occidentales, sí, ¿no? Sí, tienen comino. Y a los orientales usan, por ejemplo, bastante urucu. Sí, para darle color. Es muy rico, ¿no? Ahí está, entonces, carne con comino, ¿qué más? Comino y sal. Comino y sal. Y en este mismo sartén vamos a hacer lo que es la cebolla con el ajo. ¿Aquí mismo? Sí, y lo vamos a procesar y lo vamos a vaciar acá. Y eso ya es nuestro marido. ¿Cuál vas a procesar? La cebolla con el ajo. Ah, pero después vas a sacar la carne. Esta carne la vamos a dorar y la vamos a pasar a la olla. Y en este mismo sartén vamos a agregar lo que es la cebolla. Ah, y el ajo. Y acá vamos a agregar lo que es un poquito del caldo de acá. Ah, con el caldito, caldito. Y esto es lo que va a empezar a hervir. Ajá. Esto es lo que le va a quitar todo el sabor del sartén. Ya. Y entonces todos esos quemaditos se van a ir saliendo, ¿no? Muy bien. Entonces ahora esto lo vamos a pasar a procesar. Ahora, ¿ese hay que procesar entonces? Esto lo vamos a procesar para echarlo acá. Ok. ¿Con el mixer? Con el mixer, exacto. Simplemente lo que estaba ahí, la cebolla con el caldito vamos a procesar. Y esto lo vamos a procesar, vamos a agregar lo que es el pollo y dejamos. Y al final solamente reciclamos lo que es sal. ¿El pollo también lo vas a dorar aquí mismo? No, directamente acá. ¿A directo allá como hervido? Sí, porque el pollo es una cocción rápida, sí. Porque si lo vamos a sellar y lo vamos a pasar acá, se va a deshacer. Ay, ay, ay. Entonces por eso es que se coloca al final el pollo. ¿Con esto? Para que se pueda sentir. Con esto allá. Entonces se coloca los dos, da un hervor. Y ya está el menudito. Perfecto. Estamos haciendo un delicioso menudito para quienes se conectan, recién con nosotros, con Mauricio. Ya hemos echado el cerdo, hemos echado la carne de res. Y ahora está haciendo el mixeado de cebolla con ajo. Y falta el pollo. Y con esto ya estaría todo. La cebolla mayormente se utiliza para que pueda espesar. Bien. Cerquito. O sea, ni bien llegamos. Directo al restaurante. Ya podemos ir directo al restaurante.